En definitiva, esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe el porqué de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo no tiene un porqué Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des por hecho Si todo no tiene un porqué Porque en el ruido del adiós Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar que llegamos tarde Y asimilar que llegamos tarde Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra Y de calor Lo que se va a cocer Que ya se vaya cocinando No quiero amigos de ocasión Hoy voy a hacer un carnaval De suplicas y arrepentidos Hoy me vuelvo a proclamar Jefe supremo en la ciudad Y el gabinete va conmigo Viene nueva administración Pero los mismos ideales Enseñaré a todo aquel que es el cual Es porque no somos iguales